What's up guys? Dios los bendiga, como han estado? Pues miren, aquí estoy afuera de la iglesia, quiero saludarlos a todos, me da mucho gusto que me estén viendo en este día tan hermoso, un saludo para todos, bye! Esta es la clase de papá brócoli para el bebé Skar. ¿Qué le traes esta Skar? Y esta que le traes? Eso. ¿Qué le traes esta? Eso. ¿Y esta? Y esta? Es la U. A ver, vamos a verlos, este carrito, ¿con qué? Mira, es igual a este rojo, ¿viste? Sí. A ver, ¿cómo lo va a acomodar a este niño? Vamos a ver. ¿Cómo lo va a acomodar a este niño? Vamos a ver. ¿Cómo lo va a acomodar a este niño? Ya está acomodando. Ajá. Mira. Muy bien. Ay, se cayó. Miren, bebé Skar anda jugando con sus carritos. Ya se le cayó. A ver, ya vamos a acomodarlos, vamos a acomodarlos. A ver, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van los monitos? No, no, aquí. Mételos, mételo, mételo a una cara de uno. Eso. Eso. En rojo, con el rojo, muy bien. Y luego, ¿cuál toca aquí? Un rojo. Ya con vagos monitos. Siéntete. Skar, acomódalo. ¿Viste a dónde va? O. O. U. E. I. A. I. O. U. E. A. ¿Lo hice bien, maestro? ¿Sí? What's up, chicos? Yo los bendiga. ¿Cómo han estado? Miren, aquí estoy en la isla. Este, esta se llama Isla del Tesoro. Y aquí atrás de nosotros tenemos al Bay Bridge que conecta de Oakland a San Francisco. Así que voy a subir mi drone para que vean Para que se vean, que bonito se ve Hay nomás para que se den un quemón Así que Dios los bendiga Aquí estamos ahorita en la isla del tesoro Y ese está en medio de San Francisco y de Oakland Y el puente que está atrás de mí es el Bay Bridge Y ese conecta también a San Francisco y Oakland Así que está en medio de los dos Y estoy aquí, miren que bonito el paisaje Ven a mostrarles para que vean Voy a dar un tour con mi drone para que se den un quemón ¿Qué les parece? Miren, allá atrás se encuentra la ciudad de San Francisco Y para este lado, miren ustedes Se encuentra Oakland Así que el Bay Bridge conecta a San Francisco de Oakland Y en medio de los dos está esta isla La isla del tesoro Así que vamos a ver si encontramos el tesoro Miren, acá de este lado Ahora verás, ahora verás, dónde está Vamos a ver que no la encuentro Oh sí, ya la encontré, es que no la miraba Está la isla de Alcatraz Aquí está mi esposa Dios los bendiga Y vamos a ver si nos encontramos el tesoro Porque todos lo están buscando Y nadie lo ha encontrado ¿Cómo la ven? Ahorita está haciendo mucho frío Miren, hasta guantes traigo Así que miren, para allá está el puente Bay Bridge Y está Oakland Para acá, miren Para atrás está San Francisco Así que estamos en medio de los dos Así que Dios los bendiga Miren la ciudad de San Francisco Ahí nomás miren El Bay Bridge Aquí está el otro tramo Si ven para allá Allá este Se encuentra la isla del tesoro Donde estábamos ahorita Estaba grabándose El otro tramo del Del puente Así que Este Miren Vamos a voltear para acá Para que vean Este La ciudad Miren que bonita ciudad Es San Francisco Así que Espero les guste Miren Nosotros nos estamos helando Y miren la gente Anda en la calle Encuerada Prácticamente Pues miren chicos Ya que estoy en San Francisco Miren Quiero darles un tour Para que vean Cómo está la cosa Aquí dejen subir el dron Para que se den Un quemón Pero no se van a quemar mucho Ahí nomás miren Que les parece Como ven Así que Eso es lo que están perdiendo Bueno no se lo están perdiendo Porque los traje Para que vean Aquí donde yo voy Llevo mi cámara Y estoy grabando Así que Este Ahí nomás miren Miren Aquí atrás de mí Dejen enseñarles Aquí están los yates Esos los llevan Allá para Alcatraz Para Que vayan a visitar La isla de Alcatraz Como ven Así que Aquí está muy hermoso Acá de este lado Tenemos Al arbolito de navidad Miren que bello Está muy bonito Y este puente Este puente Que se ve ahí Es el que cruza Acá para el estacionamiento Miren Cruza para el estacionamiento Para este Que la gente vaya Segura Para que la gente Este disfrute Así que Como la ven Así que ahorita Vamos caminando Aquí por Por el medio Aquí entre la gente Miren nada más Que bonito Así que este Pues como les iba diciendo Esta ciudad Se incendió Como en los principios Del Del El Siglo pasado Como en 1915 O 20 Por ahí así Y se tuvo que reconstruir Toda la ciudad Porque tembló Y Este La tubería de gas Explotaron La mayoría de parte De la ciudad Y se incendió Así que Estuvo Este Muy fea la cosa Miren aquí estoy Aquí es el Pierre 39 Aquí en San Francisco Miren nada más Que bonito Miren como hay de gente Así que ¿Qué les parece? Miren Voy a darse una vueltita Para que vean Y conozcan Aquí he venido Muchas veces Cuando ha estado Este Ya oscuro Y no se aprecia Este Como está Pero miren Nada más Aquí Ahí viene Muchos Muchos Turismos Aquí Mucha gente Viene de De diferentes Países A visitarnos De parte De Del Estado Y también Otros países Así que Así que ¿Qué les parece? Pues miren chicos Aquí estoy Este En el Pierre 39 Todavía Miren Aquí está La isla que ven aquí Es Alcatraz Este La verdad que Está muy bonito Todo este lugar Miren Voy a dar la vuelta Para que vean Miren que bonito Se ve Miren la gente Está aquí Atrás de mí Hay mucho turismo Y todo está muy bonito Así que Este Aquí hay unos Como tipo Telescopios Miren Para Ver la isla La isla De Alcatraz Así que Este Pues Me gusta mucho Venir para acá Me queda muy cerca De la casa No vengo muy seguido Por mi trabajo Por mis cosas Pero La verdad De que Me gusta mucho Espero que les guste Este video Porque Quisimos venir Un poquito Para aquí Para Para grabar Unas escenas Para Disfrutar Aquí del paisaje Porque Pues Hay que disfrutar Hay que pasearnos Hay que Este Andar Andar a gusto Porque lo único Que nos vamos a llevar Pues nada más es Lo que disfrutemos Y lo que comamos Y todo lo demás El dinero Y todo Se va a quedar aquí Las pertenencias Aquí se quedan Y Y pues Por eso Mejor Hay que Este Tratar de pasearnos Ya ven Este año pasado Fuimos A Las Vegas A Jaguar Y fui a México Y hay que tratar De disfrutar Así que Así que Ya les digo Y pues Quería ver Miren La cosa es que Con los ojos Naturales Esta islita Que se ve aquí Que es Este Alcatraz Se ve bien cerca Pero en el teléfono Se ve lejísimos Como si estuviera bien lejos Pero en el ciudadano No está tan lejos Está cerquitas Miren Voy a voltear la cámara Para que vean Como se ve de frente A ver si se ve un poquito Miren Que les parece Acerque un poquito También el lente Lo puse un poquito Más adelante Para que vean La isla de Alcatraz Para que vean Como está Miren Voy a darle Para acá Un poquito Para acá Por acá Hay un barco Barco Este Este es un velero Atrás está Un barco Este Parece que lleva Petróleo Cargueros Habrá Dios Que Acá para el fondo Miren Está El Golden Gate Miren Que les parece Es el famoso Golden Gate Ese Está en color rojo Pues miren Aquí seguimos Ya está Anocheciendo Y miren Que bonito se ve Aquí San Francisco Se ve muy bonito Miren ustedes La verdad Que se ve espectacular Tengo que darme una vuelta Para que vean Miren Miren para allá Está el mar Miren Allá está la calle Del sol Ya está metiendo El sol Para aquel rumbo Así que Que les parece Aquí voy Por un Por un puentecito Que atraviesa Este La calle Este Este puente Para aquel lado Para atrás Es para Ir a A ir al estacionamiento Miren Aquí está la carretera Aquí está Los autos Y aquí miren Que bonito Arbolito de Navidad Eh Había venido antes Para tomar La fotografía Aquí Verdad Para Este La Navidad Pero pues Hay que tenerlo Ya viene Navidad Ya viene Navidad Ya nada más Nos faltan Que serán Este 12 meses Porque estamos En Enero Eh Como ven Así que ya les digo Y la verdad Que si Quería grabarles Este lugar Porque está Pero si Muy bonito Me gustó La verdad Que me gustó Miren El drone Lo voy a hacer Un poquito más Para atrás Para verme Para verlo Más completo Eh Que les parece Así que Este Miren Para aquel lado El lado de enfrente Se ve Voy a voltearlo Para ver si Alcanza a ver El Golden Gate Miren Dame la vuelta Dame la vuelta No sé si lo alcanzan A ver Ahí está el Golden Gate Está por aquí Así Este En verdad Que fíjense Que Ni lo veo Yo Este Por este lado No lo veo Yo lo veo Del lado de enfrente Y se ve muy clarito Se ve muy bien Así que Ustedes digan Que les parece Espero que les haya gustado Este video Porque lo hice Con mucho cariño Para ustedes Así que Este Pues Vamos adelante Ya voy caminando Porque ya Este Mi esposa Y Cheren Ya andan Para aquel lado Y ya Ya vamos Para allá Este Ah Los voy a enseñar Del lado de enfrente Los edificios Están acá atrás Miren La ciudad Miren ¿Qué les parece? Así que No, no, no Está súper Súper especial Me gustó mucho Me gusta como se ve Así que A ver si tomo Unas fotografías De aquí Porque Se me hace Muy bonito Así que Pues vamos adelante Vámonos Miren Miren Que bonito se ve El Bay Bridge De noche Me gusta mucho De noche Se ve muy bonito Ahorita voy aprovechando Ahorita que va Manejando Jerry Así que Este Quería Grabarles Que bonito Se ve aquí En el Puente Así que ¿Qué les parece? Me gusta mucho A mí Pues miren Eso fue todo por hoy Muchas gracias Por ver mi video Espero que les haya gustado Este El viaje A San Francisco Estuvo muy bonito También Allí A la Isla del Tesoro Hombre Estuvo muy bien Así que Espero que se haya sido Desafrado Si Es la primera vez Que ven este video O mejor dicho Mis videos Suscríbanse Porque se están Prendiendo de Grandes aventuras Y Ponganle like Si les gustó el video Así que Lo único que me merece decirles What's up guys Bye Hasta la próxima Bye